no es Dios, sino la persona porque Dios ha querido hacer ya pero usted no le ha dejado que Dios haga yo quiero decirle a usted hermano que Dios no cuenta con que usted y yo tengamos el poder de ninguna manera Dios cuenta con que usted y yo estemos dispuestos para que le haga con nosotros lo que Dios ha querido hacer siempre lo que Dios ha querido hacer siempre yo creo que usted le diga hermano, soy hermano solamente disponte a que Dios haga con tu vida lo que Dios quiere hacer pero dígaselo por favor dígaselo por favor y esto es importante ¿quién soy yo? porque como hijos de Dios tenemos derechos y tenemos bendiciones a graner ¿si o no? dice la Biblia como hijos de Dios tenemos derechos y bendiciones a graner la Biblia dice en el libro de San Marco B23 Jesús le dijo si puedes creer al que crea todo es posible todo es posible ¿cuántos somos hijos de Dios? me gusta al que crea ¿sabiste por qué? porque el trato de aquel hombre que tenía aquel hijo hermano que tenía un espíritu mudo y dice que lo tiraba en el fuego lo tiraba en el agua y donde quiera lo tiraba porque lo quería matar y yo he venido a ti le dijo aquel hombre para que tú sales a mi hijo y yo he venido a ti para que tú sales a mi hijo imagínese usted por un momento ubique ese hermano en la historia y el sentir de este pobre hombre impotente ante las circunstancias de ese demonio mudo que cogía a su hijo y lo echaba en el fuego lo echaba en el agua lo revolcaba y lo quería matar el hombre andaba desesperado como pueda que usted esté hoy así en esta mañana y Dios te hace un reto ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿cuánto tiempo tienes clasificando mensajes y mensajes? ¿cuánto tiempo? dice la Biblia que este hombre le dijo a Cristo y yo le he dicho a sus discípulos y ellos no han podido hacer nada y Cristo dijo generación increíble ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿hasta cuándo los he de tolerar? ¡tráemelo! dice que cuando el muchacho llegó una de las preguntas que Cristo le hace es ¿que si podía creer? y él le dijo creo pero ayuda a mi incredulidad dice que inmediatamente lo único que Cristo le pidió es si podía creer y creer no es solamente una frase creer es una vivencia que te esté pasando lo que te esté pasando el que te pide a ti el que nos pide a nosotros que creamos es aquel que tiene la llave de tu ventura es aquel que tiene la solución de tu problema note usted que no estamos hablando de un hombre común o ordinario estamos hablando de aquel que lo único que pide es que creamos y mientras tú ves el proceso hermano de tu prueba tú sigues creyendo tú sigues creyendo y yo voy a creer y no me importa lo que los hechos me digan ni lo que el diablo me susurre ni lo que me diga la gente yo he creído que soy un hijo de Dios y que lo que necesito es creer y todo lo que pide en relación creyendo el Padre me lo dará el Padre me lo dará y si inmediatamente que Cristo reprendió el demonio y le dijo espíritu mudo y sordo sal fuera y no vuelvas más a entrar en este joven espíritu mudo y sordo sal fuera nuestro deber es creer solamente yo le pido a usted yo le arrobo a usted por favor hermano que no se muera de creer en Dios creer en Dios implica todo creer en Dios hermano es morirse si es posible pero una cosa sería Dios jamás no deja de haber más Dios jamás no deja de haber más dice que le habló aquel espíritu ¿por qué motivos? hay circunstancias en la vida suya que usted verá personas únicamente que se mueven en contra de sus propósitos pero es probable que sea un principal que sea un señorín que sea un demonio que sea una fuente de maldad que esté aguantando tu bendición hermano y tú necesitas creer aquel que tiene el poder en todo lo espiritual y en lo material tú tienes que creerle a Dios en el nombre de Jesús y ordenarle espíritu de pobreza espíritu de tristeza espíritu de enfermedad espíritu aleluya de opacamiento lo que sea en el nombre de Jesús te reprendo te ato te ligo y te echo fuera de mi salud fuera de mi finanza fuera de mi trabajo fuera de mi familia reprendo todo espíritu de maldición en el nombre de Jesús reprendo en el nombre de Jesús dice la Biblia que ese espíritu salió y el muchacho cayó como muerto bro te imagino que Cristo la levanta y le dice ¿está bien mire? sí señor ve dale ¿por qué? solamente creer aleluya aquí hay personas que si el día de mañana se ponen en serio con Dios y desean creerle a Dios te garantizo que tu vida va a cambiar tu hogar va a cambiar tu finanza va a cambiar ¿y por qué le digo esto? porque en el momento como este padre estaba hermano es un momento donde somos muy vulnerables donde debemos de tener mucho cuidado porque nuestra fe está siendo probada probada y es el momento hermano tan crucial y delicado donde los hijos de Dios necesitamos ponernos hermano en esa misma tonalidad con Dios con el Padre Celestial y sus promesas porque en ese momento hermano somos tan vulnerables que podemos cometer cualquier cosa incorrecta si no nos atrememos a creerle a Dios por eso usted tiene que tener cuidado tenemos que tener mucho cuidado en cómo pensamos una persona negativa puede destruir su bendición en un momento por precipitarse después no le cambian la forma de hablar personas que son negativas hermano que en lugar de mantenerse en fe creyéndole a Dios con sus palabras están destruidas destruyendo todo propósito de Dios con sus vidas debemos tener mucho cuidado cuando lleguen estos momentos a la vida nuestra porque porque somos demasiado vulnerables en ese momento este hombre no corrió ni se apartó sino por el contrario fue directamente a la fuente a Cristo ¿a dónde tenemos que ir usted y yo? vive conmigo a la fuente a la fuente a la fuente ¿por qué? porque ahí está la bendición la Biblia continúa diciendo en Marcos 11 24 por tanto os digo por tanto os digo que todo lo que pidieras orando por tanto os digo que todo lo que pidieras orando creer que lo recibiréis y os vendrá ¿cuántos oramos aquí? sigamos esperando sigamos esperando sigamos esperando una de las cosas hermanos que cuando el creyente espera es que tiene que aprender a desarrollar esa paciencia y esa confianza esa fe en Dios Dios tiene la llave Dios tiene la llave y Dios dirá ¿cuándo? Dios va a ser lo que va a ser usted y yo no podemos caer jamás en el desespero no podemos caer jamás en la confusión ¿qué hago? ¿qué hago? no, no, no la Biblia dice que debemos de orar y una vez que oremos ¿qué va a pasar? pues es obvio que el producto de mi fe a través de la oración va a ser canalizado hacia la voluntad de Dios yo siempre he dicho que no siempre la voluntad de Dios va a ser conforme a Dios quiero habrá momentos que Dios va a mover las cosas un poco más allá porque Dios ve mucho más claro que lo que usted y yo vemos en el momento y Dios sabrá cómo nos va a ubicar saber quién soy yo en Dios implica mucho más allá que decir yo soy un hijo de Dios conocer a Dios es saber que la perfecta voluntad de Dios es buena por excelencia es buena por excelencia claro que sí a través de los años me he dado cuenta hermano que he tenido a veces que cambiar a veces hermano el curso de cierta oración porque el espíritu me guía hacia que no en esta forma sino señor a veces señor pero haz tu voluntad y no la mía ¿por qué? porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra y aunque a veces no entendamos señor pero yo te pedí por esto y esto el señor dirá ay mucha mucha si yo soy y que soy amén Moisés dijo no señor pero mira yo ni siquiera sé hablar el señor dice ven Moisés ven porque porque yo voy contigo no te preocupes quien lo habla al hombre habrá algo imposible para Dios pero es que es que creerle a Dios es hermano esperar en Dios Dios va a mover Dios va a quitar hermano Dios va a mover Dios va a quitar va a cerrar los unos y los otros y al final de la historia usted se da cuenta que Dios tuvo la razón y la razón es para bendecirnos como nadie nos ha bendecido a veces hermano nos obstinamos en esto y tiene que ser así porque tiene que ser así y tiene que ser así y Dios dice muchacho no te metas ahí bendito porque vas a complicar las cosas séme a mí las cosas deja que yo mueva y quite porque cuando yo muevo y quito entonces vas a ver mi gloria eso es lo que Dios quiere que en la oración aprendamos a descansar en el ¿por qué? porque somos hijos de Dios porque somos hijos de Dios y porque eso es que Él me enseña lo que dice aquí por tanto os digo que todo lo que pides orando creer que lo recibidís no dice cómo no dice cuándo pero dice que lo vamos a recibir dice que lo vamos a recibir en este camino no se puede cambiar en ese camino no se puede retroceder en este camino hay que seguir confiando y creyendo que yo soy que usted es una hija de Dios que somos hijos de Dios ¿cuándo damos gloria a Dios? ¿por qué? porque conocemos el carácter de Él porque yo sé lo que la Biblia me dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios les dio autoridad potestad poder para ser hijos de Dios ¿cuánto damos gloria al Señor? dígale al Señor gracias yo seguiré esperando a lo mejor tú querías hacer otra cosa querías mover otras cosas cuando el Señor te dice no, 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 no no mueva más las cosas están demasiado complicadas sigues esperando las cosas si me has dejado a mí las cosas entrégamelas entonces que yo voy a mover lo que tenga que mover porque yo voy a hacer yo no con tus recursos sino con los míos porque los tuyos son imperfectos pero los míos son perfectos y lo que yo hago no tiene a dar percusiones de ninguna índole no sigas moviendo aquello aleluya a veces Dios hermano está cerrando la puerta porque sabe que no te conviene más y yo lo metiendo hasta el pie hasta el pie hasta el pie para que la puerta no cierre sino diciéndote esa puerta ya no te es de bendición esa puerta es necesaria que se cierre para que yo te ubique como otro lugar y puedas hacer lo que yo quiero que hagas para que no hay enorme aleluya porque no va a ser con tus recursos sino con los míos dice el Señor Jehová Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos ¿cuánto damos gloria a Dios? el día de ayer cuando salimos de aquí estábamos evangelizando había un grupo lindo que llegó de la iglesia tuvieron casi 50 personas que estuvieron aquí quizá un poco más y dado lo que Dios fue eso mientras estábamos ahí con mi esposa llegaron los hermanos se mandaron por grupos se fueron hermano que lindo es ver que la iglesia responde a la voz de Dios y salieron estuvimos evangelizando a las cuantas personas ahí y luego salimos allá fuimos al hospital de Hankerson a visitar nuestra semana Karen Colón y le encontramos ahí pues bastante tranquila y aquí ella tiene un cáncer alojado en este lado este lado es el lado derecho y ella nos dice pastor yo doy gracias al Señor porque mi hermana Elizabeth me ha estado hablando mucho y yo en un tiempo me aparté mi mamá fue cristiana ahí estaba su hermano Arturo con ella y hablando con nosotros y dijo si yo un tiempo me aparté y yo le sabía si no era mi país y ahora debido a esta situación ahora me doy cuenta que tengo que volver a reconciliarme con Dios porque eso es lo que pasa que mucha gente mucha gente se siente con alas propias para volar y hacer lo que le da la gana pero un día tarde o temprano van a tener que entender que el hombre sin Dios no es nada que el hombre sin Dios no es nada y es nadie que tiene que volver nuevamente a darse el abrazo con aquel Padre Celestial aleluya que lo que más quiere es bendecirte bendecirnos que lo que más quiere es que nos vaya bien en la vida aleluya bendito el nombre de Dios tuvo que llegar a esa necesidad a la vida de ella para ir a reconocer que necesitaba volver a Dios si pero también pudo haber dicho no no pero gloria a Dios por ese corazón sencillo y así anda mucha gente hoy en día hermanos todavía no saben lo que son en Dios pero aquel que sabe quien es Dios para su vida jamás vuelve atrás jamás se parta de Dios porque ha conocido el carácter y la benignidad de Dios para su vida porque hemos conocido que el tiempo puede pasar que los amigos pueden llegar y largarse por ahí hermanos pero hoy tengo un linaje diferente hoy yo tengo un Dios aleluya en los cielos que me bendice y sabemos que esto ha trascendido hermanos ha hecho esa trascendencia que ha marcado mi victoria desde lo terrenal hacia lo celestial por eso que el apóstol Pablo decía que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ni tribulación ni hambre ni peligro aleluya ni persecución hermanos Pablo de Glosa un sinuro de acontecimientos negativos para el creyente y sin embargo él declara esa palabra tan importante nada ni nadie porque hay agendas que te tratarán de apartarte de Dios te dirán no vayas a esa iglesia más y te condiciono si vas a la iglesia te abandono te dejo nadie nadie nada ni hambre ni creí ni disparo ni cuchillo ni ninguna de estas cosas me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor que la gloria a Dios que la gloria a Dios que la gloria a Dios no lo que te están diciendo por ahí no busques más del Señor ay hermano ten cuidado porque cuando tú sabes lo que tú eres en Dios jamás jamás dejarás dejarás el amor de Dios pase lo que pase venga lo que dice aquí por tanto os digo que todo lo que pide es grande creer que lo recibiréis y obede creo que ustedes se pongan en pie gracias gracias